Toma de medida de prenda terminada masculina y unisex Camisa Con la prenda botonada La ubicas en una superficie plana Tomas en metro, en centímetros Para medir de sisa a sisa El pecho Después, volteas la prenda Y ubicas el metro en la parte superior, en centro de la espalda Y bajas hasta llegar al borde para el largo total Para el largo de la manga Pones el metro en el hombro hasta el borde del puño Contorno del cuello Tomas el metro en centímetros Y lo pones dándole la vuelta al cuello